Bajo de tu poder y bajo de los cielos Inspirado esta canción para cantarte a ti mi Dios Y decirte que te amo por lo mucho que tú has hecho De darle vida eterna, vida eterna y salvación En Cristo estoy seguro, me siento que me ama Por eso yo te canto con todo el corazón Señor Señor, yo te amo Lo que quiero es estar en ti Nunca dejaré mi adalte Padre eterno, venga a mí Por eso yo te canto Y de agradecimiento por todo lo que has hecho Tú serás mi obsesión Yo quiero que me ayudes, yo quiero que me guardes Para poder cantarte con todo el corazón Señor, soy seguro que tú eres mi fortaleza Por eso yo te canto con todo el corazón Señor, Señor, yo te amo Señor, yo te amo Señor, yo te amo Señor, yo te amo Lo que quiero es estar en ti Nunca dejaré mi adalte Padre eterno Padre eterno, venga a mí 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 Gracias por ver el video.